Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Cine Encierro. Como cada semana estamos aquí en Tribu TV para hablar de lo mejor del cine nacional e internacional. Yo soy Sandro Maderato y siempre estoy en la grata compañía de Dara y Tejada. ¿Cómo estás Dara? Muy bien, bienvenidos todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido su semana? ¿Han ido al cine? ¿Han estado viendo películas del festival? ¿Cómo están? Hemos estado viendo nosotros al menos mucho cine y yendo al Festival de Cine de Lima, pero tenemos que comenzar de una vez, así que vamos con el popular cinéfilo. Ya me estaba enredando. A ver, ¿qué tenemos para contarles? Hoy día viene Lucho Yosa, ¿verdad? Y por si acaso, tenemos nada más y nada menos que Lucho Yosa. Con una gran producción y para contarnos un poco de su historia en República Dominicana. Claro. Bueno, comenzamos con una triste noticia para el mundo del cine. Falleció Alain Delon, estrella máxima del cine francés, una de las leyendas vivas. Ahí lo vemos con Brigitte Bardot. Un capo de capos en tantas películas que estuvo El Gato Pardo, Rocco y sus hermanos, etc. Pues falleció y a los 88 años creo que fue que tuvo el deceso. Como dato curioso, él dejó dicho de que quería que también, ¿cómo le dicen el término cuando tienen que dormir a la mascota? ¿Eutanasia? Sí, él le había pedido que el perro también lo duerman, pero la familia se ha negado. ¿A su perrito? Sí, sí, él quería que se fuese con su perrito, irse con su perrito. ¿Qué cosa es para hombre? Pero bueno, Alain Delon que tuvo una larga y frutigia de la carrera. Como les digo, estuvo en Rocco y sus hermanos, El Gato Pardo, El Eclipse, A Pleno Sol, maravillosa película también. El Gato Pardo, A Pleno Sol. Fue solo una de las primeras versiones fílmicas de donde estaba el personaje Ripley, este vividor de instintos oscuros que ha sido personificado por John Malkovich y Matt Damon. El talentoso señor Ripley, me acuerdo, se me va el nombre de pila. Pero bueno, falleció Alain Delon, desde acá nos unimos a la tristeza mundial por la pérdida de este grande y bueno, que descanse en paz. ¿Qué más? La premiación, la gran y ardua esperada premiaciones del Festival de Cine de Lima acaba de terminar hace una semana. Y que esta semana han pasado lo que te perdiste, o sea, las ganadoras y otras más. Sí, y lo importante es que hemos tenido la competencia peruana, aunque he de criticar que es un poco confuso decir cuál es la mejor película peruana porque se premió varias veces según la oficialidad. Hay un premio del festival y hay competencia peruana, hay competencia internacional y documental. Y también la asociación peruana, la presi premia y también hay otro premio de, ¿cómo se llama? Directoras mujeres. Epic, claro. Entonces ahí como que se confunde un poco. Pero estamos viendo algunos de los premios. Pero me parece súper chévere que haya asociaciones categorizando diferentes aspectos de una misma película. Porque, por ejemplo, hay películas LGTB, entonces hay una asociación LGTB, que premia a la película que retrata mejor las situaciones de estas personas en diferentes aspectos de su vida. Leemos algunos de los premios. Premio El Jurado a la Mejor Película para Simón de la Montaña, película argentina dirigida por Federico Luis. Premio Especial de Jurado, La Donde Perros, de Vinco Tomichic Salinas. Premio El Mejor Jurado a la Mejor Dirección, Raíz de Franco García. Premio El Mejor Guión de Claudia Reynik y Diego Vega de Reinas. Reinas. Algunos títulos de gente que hemos tenido aquí y que hemos hablado. Premio El Jurado a la Mejor Ópera Prima de Kinra. Reinas está ahorita en cartelera. Está en cartelera. Amigos, vayan a verla, ha ganado Mejor Guión. Siempre que no se queja, si las hiciste quejas de que no hay buenas historias, esto es una muy buena historia. Y cuando salga todos vayan a ver Kinra, la película favorita de Daray y Tejada. A dormir, a relajarse, a pensar en otra cosa. Qué mala, vamos a hablar de Kinra en extenso luego. Pero también mencionar a otros ganadores. Tuvimos a nuestro amigo Juan Carlos Oicochea, quien se llevó una mención especial del jurado. Un aplauso para Juan Carlos. Sí, por premio especial del jurado en la competencia peruana por el pecado social. La sorpresa la dio Caruara, la gente del río. Y yo la llegué a ver. Premio del Público. Premio del Público. Y es la mejor película peruana en realidad. O sea, hay la competencia peruana, pero la mejor película del festival y todo peruana es Caruara. Esa es la verdad, ¿no? Sí, sí. Yo pensé que era Kinra, pero oficialmente es Caruara. No entiendo. Ahora sí, yo perdí. Ya, les vamos a explicar luego. Eso es lo que tenemos que contarles. A ti también, porque tú también estás perdido. No, en realidad, o sea, la competencia, lo clarificamos acá. En la competencia peruana, el premio jurado a la mejor película es Caruara, la gente del río. Eso la convierte en la mejor película peruana. Del festival, no. Y la mejor película de festival es Kinra. Es Kinra. Claro, eso es. Ok. Ahí está. Bueno, esperemos haber clarificado en algo. Si no, escríbanos y díganos si falta aclarar algo más. ¿Qué más tenemos? Y finalmente tenemos el tráiler de La Habitación de Al Lado, lo nuevo de Pedro Almodóvar. ¿Te gustan las películas de Almodóvar? Sí, sí. De verdad. Sí. Y entonces tenemos a Tilda Swinton y Julianne Moore. La historia, por acá también la tenemos. ¿La tienes por ahí? Podemos ver a Tilda Swinton y Julianne Moore, aunque no se presentan diálogos en el tráiler. Se trata del primer largometraje en inglés del director Manchego, quien tuvo dos aproximaciones previas a este idioma en un corto, en dos cortos. Con Ethan Hawke y Pedro Pascal. Pero acá estás hablando de los cortos. Bueno, claro. Y entonces la película la podemos ver, es su primer filme, es su primer largometraje completamente en inglés, y bueno, ya generó muy alta expectativa. Vamos a ver qué tal sale. La crítica estuvo dividida respecto a esta extraña forma de vida que fue el corto con Ethan Hawke y Pedro Pascal, pero hay altas esperanzas, grandes esperanzas, porque pues Tilda Swinton y Julianne Moore son actrices de primera leña. Eso es lo que tenemos que informar en Proportes y Défilo, creo que ya vamos de una vez a comenzar con la sección de críticas. Eso. Vamos con las críticas de la semana. ¿Con qué comenzamos? El sindicato disponible en Netflix, película que trae a Mark Wahlberg con la preciosísima Halle Berry. Nuestra preciosísima Halle Berry. ¿De cuánta edad tiene? ¿60 años? Debe tenerlo, por lo menos, y ambos están en esta película de acción donde ella interpreta a un agente secreta de una organización llamada el sindicato, una organización que corre en paralelo con la CIA, el FBI, etc. Y Mark Wahlberg es un tipo común y corriente en Nueva Jersey, donde ambos crecieron, pero creo que es la última persona en la que ella, la única persona en la que ella siente que puede confiar para traerlo en una misión casi suicida, para recuperar documentos secretos en un hard drive, en un disco duro, que han sido robados por una organización también internacional. Entonces, estamos en otra de esas películas de Netflix, de espías, persecuciones, acción. ¿Qué te pareció? Yo creo que es una historia bastante repetitiva, ¿no? Que ya sabes por dónde va a ir, hay una especie de romance en el medio, hay un gran premio final que se pierde en el camino y que evidentemente van a encontrar de alguna manera muy valiente y muy sacada de, bastante exagerado, grande, para lograr lo que quieren, ¿no? Entonces, yo creo que es una gran aventura de Blockbuster, pero creo que ha faltado, hay muchas, las escenas de lucha son bastante malas, no sé. Es la típica película fast food de Netflix que suelta cada dos o tres meses como para llenar la cartelera, ¿no? Lo vemos una y otra vez estrellas de Hollywood que quieren llenarse los millones con una película fácil, que no exige demasiado. Obviamente que las escenas de acción deben ser exigentes y las coreografías deben demandar de algo de esfuerzo. Pero tenemos un guión plano. El guión está bien dentro de todo. Es la pobrísima realización del director que se llama, acá lo tengo. Julián Farino. Julián Farino es la pobre visión del director que hace que no levante la película. La película tiene tres, es bien básica en su planteamiento, tiene tres actos bien marcados y una historia de romance que presentimos, pues, del arranque. Estos dos van a terminar juntos de todas maneras. Y en todo momento ya sabemos lo que va a pasar, pero es demasiado formulaica. Es problema, persecución, explosión, problema, combate, persecución, explosión. Es así toda la película, ¿no? Y los efectos especiales... Tú hablas de la escena de combate que son terriblemente pobres, los efectos especiales son peor. O sea, han hecho unas pantallas verdes, pero ni siquiera se han tomado, no han hecho un balance de color, ¿no? Hay una cosa borrosa que tú dices, pero ¿por qué han hecho eso? Hailberry en su peor actuación desde Gatúbela, creo que en Gatúbela. Sí. Gatúbela estaba para el Oscar comparado con eso. Y era como si la dirección no fue nada buena, como si le hubieran faltado tomas. Sí, yo me desesperé con la película, la verdad. Yo sí, yo siempre, mira, a mí, a veces, yo llego a mi casa y digo, quiero olvidarme de mis hijos. Claro, cuando quieres apagar el cerebro, prendes una película como el sindicato. Te vas a olvidar al día siguiente de que siquiera la viste. Pero fue lindo volver a ver a Mark Wahlberg y a Hailberry, tengo que decirlo. Es bonito verlos juntos, por ahí ponen unas fotos de ellos después al final. Sí, sí. Pero de lo peor que ha lanzado Netflix este año, una cinta olvidable realmente para archivarse y decir, nunca la vi. Es lo que tenemos que decir sobre el sindicato. Volvemos en un momento más con más críticas aquí en Sin Encierro. Hola a todos, estamos de vuelta aquí en Sin Encierro. Nos hemos reído con una broma interna hace un momento. Bueno, estamos tan alegres, pero no hay nada de alegre en las películas que vamos a ver ahora. Nada. Nada, nada. ¿Cuál es la primera que vamos a ver? Me imagino que es Long Legs. Long Legs, coleccionista de almas. Película disponible en cines y la verdad que muy esperada por la cinefilia local, por los fanáticos del terror. Esta película trae de ingredientes secretos nada más y nada menos que a Nicolas Cage, a quien no promocionan en el afiche porque se espera que se descubra y en las fotos que traemos también de promoción no se lo muestra a él. En esta película tenemos a una agente del FBI, interpretada por Marika Monroe, quien ella, bueno, una actriz que no conocemos mucho, pero quien en base a unos traumas en la infancia, se entiende que atrae la presencia de este asesino serial, interpretado por Nicolas Cage. El maquillaje es perturbador. Así es. Parece una señora travestida. Así es. Es bien rara, recuerda mucho al silencio de los inocentes, que parece que es el referente central a esta historia. Obviamente será un juego de cacería de gato y ratón. Y luego, más adelante, no vamos a dar los detalles, pero hay una especie de vuelta en el guión, en el cual descubrimos que hay más secretos de lo que podía verse en primer lugar. ¿Qué te pareció, Daray? Tú que no eres fan del terror, nos lo sabemos. Yo soy fan del terror, pero esta película no he podido dejar de verla. Me ha encantado lo calculado que es esta película. Bien pensado y premeditado y bien hecho. La atmósfera está muy bien articulada. El tono, además de la colorización, te meten una atmósfera que está brillantemente construido. Esta película en particular está hermanada en lo que es a nivel de propuesta, con una película anterior que no muchos se están de acuerdo. A mí me pareció muy buena, pero entiendo que desesperó a varios fans que querían algo más inmediato. Estoy hablando de Noche con el Diablo. De Noche con el Diablo, propuesta australiana, tenía un espíritu setentero en un set de televisión y no era directamente, inmediatamente terror, sino era más una creación de atmósfera. Acá en Long Legs tenemos algo parecido. Yo no diría que es un filme de terror, sino más de suspenso. No hay necesariamente terror y persecución. Puede haber sangre, puede haber mucha sangre. Eso sí, y puede ser chocante por momentos. Porque estamos hablando aquí de temas muy, muy delicados. Estamos hablando de un tema satánico. ¿Me entiendes? Este tema satánico, claramente satánico, que se puede ver por todos lados. No, no estamos hablando de monstruos, no estamos hablando de gore. Es una especie de satanismo que se permea en la mente de las personas, entonces es mucho más. Claro, a mí me pareció muy bien logrado el planteamiento a nivel cinematográfico. Los tiros de cámara que emplean son como unos grandes angulares que como cortan, o sea, no es un corte americano, más o menos, pero que hace que se crea una atmósfera aberrante a partir de las imágenes. Se ve elegante, se ve un encuadre muy bien planteado, pero de la manera en que está hecha la postura de la cámara, el tiro de cámara, te genera un constante ingrediente de soledad. Te transmite soledad la película constantemente. Ahí vemos las líneas, los personajes con siempre mucho aire en la composición. Entonces, toda esa atmósfera de soledad constante tiene un efecto psicológico en el espectador y realmente cuando entra Nicolas Cage y cuando cada vez que lo insinúan, más que mostrarlo, lo insinúan hasta cuando hay una escena clave en que ya se lo ve más completo, pues el efecto perturbador y de desasosiego y de repulsión es más completo. Así es, totalmente. Suscriba todo lo que acabas de decir. Esos encuadres que te llevan a un estado psicológico de anticipación, de soledad, de vulnerabilidad, de estar expuestos, de una atmósfera tan lúgubre. Está muy bien hecha, realmente. A mí me recuerda mucho el cine de los 70s de York Carpenter. También veo en esto, pues como dije, el silencio y los inocentes es una referencia directa. Creo que el juego de gato y ratón de la chica intentando descubrir estos misterios está bastante bien. El lado que no me convence es lo que tú mencionabas, el tema satánico. No hay una explicación directa porque hay como un bache en el guión en el cual tú dices... ¿Cómo se conecta esta ente? Claro. ¿De dónde viene? O sea, ¿de dónde viene? O sea, ¿realmente que se posee del diablo o es el a través de qué manera hay un medium que fuera...? Entonces, no queda claro. No vamos a spoilear la película con esos detalles. Pero sí decirle que es una propuesta bastante interesante que no va a convencer a todos. Muchos van a quedar decepcionados si esperan gore o si esperan violencia o persecuciones o algo al estilo Terrifier. Planos muy calmados, pero que te meten. Planos muy calmados, muy tranquilos, pero que te meten así a la historia. Sí, entonces, eso es lo que tenemos que decir el Onles, coleccionista de almas, disponible en cines. No se lo pierdan porque igual es interesante ver los nuevos planteamientos que intentan romper los parámetros del mainstream de Hollywood respecto al terror. ¿Qué más tenemos que decir? Ajá. Alien Romulus, disponible en cines. La nueva entrega de Alien Romulus, pues yo ya me acomodo porque he de decir que me ha encantado. De arranque, ¿cómo se llama? Empiezo por ahí. La nueva película de Alien Romulus, de esta franquicia iniciada en 1979 por Ridley Scott, que ha tenido Alien, Aliens, Alien 3, Alien Resurrection. Ha tenido dos entregas malísimas de Alien contra el Depredador 1 y 2. De ahí tuvo Prometheus y Covenant. Esta película llega dirigida por Fede Álvarez y protagonizada por un elenco que incluía a Kaylee Spaney, a quien vimos en Priscila y en Guerra Civil. Y también a la peruana estadounidense Isabela Merced. Muy linda ella, pero como en estas películas no vamos a spoilear si decimos que ya sabemos quién va a morir porque en realidad hay que darle víctimas al monstruo, ¿no? El popular xenomorfo, el monstruo de la cabeza extendida, de ácido en las venas y boquita que abre y mata, pues está de vuelta. Esta película para mí recupera el espíritu del asado original con muy buenas referencias y un gran resultado. Pero eso es todo lo que tengo que decir. A pesar de que yo no he visto las anteriores, he visto opiniones que dicen que las últimas, como Covenant y Prometheus, tienen una mejor historia, tienen mejores ideas para contar a lo largo y desarrollar en la película. En cambio en esta... Has leído gente con la que estoy en desacuerdo. En cambio en esta no hay mayor ideas, una historia más profunda que se pueda desarrollar. Yo estoy de acuerdo con eso. Me gusta que explican de dónde es que nace. Hay una explicación que viene incluso desde la primera película, me parece, que es cómo es que nace este líquido negro para crear la vida. Y me gustan mucho las referencias que hacen. Por ejemplo, estos civis diminutos, que antes, cuando habían civis grandes, cuando veían el futuro, creían que los chips iban a ser civis chiquititos. Claro, claro. No los chips que tenemos ahora. Mira, yo discrepo mucho con la crítica que has mencionado, pero entiendo, creo, la referencia de que sí es cierto que Prometheus y Covenant exploraban temas mucho más grandes. De dónde venimos, quiénes somos, la relación de cuánto el hombre puede alterar su propio destino. Ambas películas jugaban en pared en esos temas. Había un robot que maquinaba, interpretado por Michael Fassbender, que era el robot David, me acuerdo, y esa primera película Prometheus fue con Numi Rapaz y la segunda tuvo por ahí a Charlize Theron, hasta donde recuerdo. Pero jugaban con esos temas un poco más amplios porque Ridley Scott quería dar un origen mucho más filosófico y profundo. Esto es cierto que se queda chato en esas cosas, no tienen ninguna premisa filosófica, filosófica, digamos, tangible, pero vuelve al principio básico de sobrevivir a este monstruo. Sí, sí. Y Kaylee Spaney me da la sorpresa de que es tremenda actriz para este rol. O sea, me hace recordar a la Sigourney Weaver original, y eso es bastante, porque la misma Sigourney Weaver no repitió la calidad en Alien 3, ni en Alien 4, ni en Resurrection. Están los elementos de siempre. Crean personas bastante relatables. ¿Cómo se dice el relato? No, con quien te puedes identificar. Identificables. Crean personas, veo demasiado TikTok en inglés. Claro, relatable, claro. Eso es el TikTok. Son personajes con quienes te puedes identificar. Son bastante identificables, son personas bastante sencillas, incluso trabajan en una mina. Entonces, puedes acompañar sus ganas de huir y de ser mejores en otro planeta, ¿no? Además, si bien en esas historias hay un robot, acá hay estos humanos artificiales. Sí, eso es. Estos humanos artificiales que trabajan en simbiosis con una de las actrices, ¿no? Y también, aunque no hay una historia bastante profunda, me parece que hay una especie de incidencia, de querer mencionar, una relación medio romántica entre este humano artificial y la chica que es la dueña, en todo caso. Que es la dueña, pero que ella, como ella sabe reparar, sabe reparar a este robot, entonces, si bien él la protege, ambos se necesitan. Y ella siempre ha estado todo el tiempo diciendo, te voy a arreglar. Te voy a arreglar, sí. Como dicen, como quieren, como dicen las mujeres. Claro, en realidad es que la trama habla de que ella, estamos en un planeta sin sol y son un grupo de jóvenes que han determinado, han identificado una estación espacial abandonada que tiene algunas piezas que les pueden ayudar a ellos a incorporar en su nave y llevarlos a un planeta que tenga sol. Quieren salir del agujero donde están viviendo porque están en un planeta propiedad de la eterna corporación Will and Yutani, la corporación tirana de todas las películas. Y también lo que a mí me ha gustado, esto lo dirige el uruguayo Fede Álvarez, me ha encantado que así se hacen el fanservice. En vez de llenarlo de figuritas por todos lados, ha incorporado en la historia las referencias de todas las películas. Sí, mira, yo no he visto los anteriores y he visto ahí como que esta debe ser una referencia, esta debe ser, porque se siente, y se siente bien. Se siente, está bien hecha. Hay un cameo ahí de un robot raro que ustedes deben reconocer. Y en fin, bueno, me están diciendo que me estoy pasando de la hora. Pero hay mucho horror. Es hora del canchómetro, vamos de una vez con el canchómetro. ¿Cuánto le ponemos a las películas que hemos visto el día de hoy? Yo me adelanto y digo que el sindicato me vale un 1, no más. Un 2.5. Ajá, ¿qué más tenemos? Long Legs. Uy, uy, uy. ¿Cuánto le pones a Long Legs? Yo le pongo un 4. Yo le voy con un 4.5, me parece muy interesante, aunque me van a odiar porque después van a ir a ver la película y van a decir, pero qué aburrido. Esto es para comerlo suave, chicos. Ese fue un terror un poco más psicológico. ¿Qué más? Alien Rombulus, ¿cuánto? Yo también le pongo un 4. Yo también le pongo un 4, porque creo que es una película redonda, de todas maneras no avanza demasiado en lo que es la historia de Alien, pero resucita la franquicia y eso de por sí es bastante. Sí, sí. Me gusta mucho, pero hay mucho horror y mucha sangre, así que tengan cuidado. Está bastante, a mí me encanta. Bueno, volvemos en un momento con Lucho Llosa, aquí en Sin Encierro. Estamos de vuelta en Sin Encierro. Es hora de conversar con nuestro invitado. Es un honor, un gusto tener aquí, nada más y nada menos que a Lucho Llosa, uno de nuestros directores más conocidos. También tuvo una carrera en Hollywood y que ahora está a cargo de su primera película en solitario en mucho tiempo en cine peruano. Aquí se llama Tatuajes en la Memoria, una historia muy particular que de la que vamos a hablar en breves momentos, pero ya no digamos más. Bienvenido, Lucho. Gracias, Sandro. Un gusto estar acá. Es un descubrimiento que haya un canal como el de ustedes, así que pues nada, con mucho gusto a conversar. Bueno, la película se llama Tatuajes en la Memoria. ¿Qué nos puedes contar sobre ella? Y antes de eso, ¿cómo te animas a volver a la dirección en Perú? Bueno, es un tema de posibilidades. Empiezo por ahí. Empiezo por ahí. Yo nunca he dejado de intentarlo. Esta película fue presentada al DAFO cuatro veces. Cuatro veces fue rechazada. Y entonces, mientras tanto, he estado haciendo cosas en República Dominicana, donde hay una ley de cine muy buena, que ha hecho que en el país haya definitivamente un antes y un después. Porque desde hace 12 años que existe esa ley, no se deja de producir ni producciones dominicanas, ni producciones extranjeras que van a República Dominicana. Entonces, yo tenía, digamos, como propósito principal, como siguiente proyecto, Tatuajes en la Memoria. No se daba, obviamente yo tenía que trabajar, hacer otras cosas, tenía otros compromisos. Y ya cuando la película se rechaza por el DAFO una cuarta vez, como quiera, esta piedra en el zapato, esto yo lo tengo que sacar adelante, acomodo el lugar. Y entonces, ya empiezo a... Porque yo siempre pensé que podría tener un subsidio estatal, o sea, guión de Vargas Llosa, basado en un libro, en un libro que ha tenido traducción a diversos idiomas, una historia de vida única, algo de nombre tengo. Entonces, yo, pues, de alguna manera daba por sentado que en algún momento me darían el subsidio para poder financiar la película. ¿Cuánto fue esta cuarta negación? El propio 2022 que grabé la película. O sea, esa cuarta vez, cuando todavía estaba rodando la evaluación, el concurso, yo dije, tengo que hacer esta película este año. Yo todos los años le renovaba los derechos al Urgio, los derechos de su novela. Y entonces me decidí, y mira tú, cuando ya estábamos en preproducción en realidad, siempre con la esperanza de que pudiera venir, estábamos en preproducción para hacerla tipo plan B. El plan A era si me daban el subsidio. Y cuando ya estábamos en preproducción, nos llegó la noticia de que te han choteado una vez más. Ya lo tomamos un poco a la broma. Pero, digamos, eso no me hace a mí enemigo de los subsidios. Todo lo contrario, porque yo creo que se ha hecho un cine regional, se ha hecho muchas películas, gracias a esos subsidios. Por lo que yo he estado peleando, es que en la ley haya la posibilidad de que a la empresa privada le den incentivos y que se pueda hacer cine. Entonces, estuve en República Dominicana, donde hay una ley, donde la gente no deja de trabajar. Yo logré hacer dos años seguidos proyectos. Y entonces, pero este es un proyecto que lo tenía, digamos, pendiente. Pendiente y ya tenía que salir, porque si no iba a ser muy frustrante. Yo soy terco, cabezadura, me ha tomado mucho más tiempo de lo que hubiera. ¿En total cuántos años? Pues sí, yo creo que le compré los derechos la primera vez, la primera opción, creo que ha sido cuando salió el libro, el 2011, más o menos. O sea, casi una década. Casi una década. Un saludo de renovación. Claro. De renovación, o sea, a lo alto. Lucio ha estado feliz con las demoras. Yo creo que Lucio estuvo ahí en Dafne. Lo que es meritorio es que Lurgio, en el trayecto, tuvo ofertas del extranjero, inclusive, de algún cineasta nacional y entiendo que eran ofertas más atractivas económicamente que las que yo le podía, yo le estaba haciendo y él se mantuvo fiel. Ya existía un guión, un guión para el cual él, digamos, nos ayudó y se mantuvo muy leal a la idea de que yo dirigiera y lo hagamos pues con el guión de Vargas Llosa. Pero creo que estamos obviando algo muy importante y es que para quienes no están enterados, hemos habido al lado de Lurgio, Lurgio, ¿no? Lurgio Gavilán es el personaje central de esta historia. La película se basa en su, digamos, su biografía novelada, pero la historia misma es fascinante, ¿no? Él es un niño andino que es secuestrado por el sendero luminoso, es terrorista un tiempo, luego se pasa al bando de los militares, combate a sendero a su vez. Combate a sus camaradas. A sus ex camaradas y luego termina siendo un sacerdote. Sí, para luego salirse de allí y estudia antropología, luego en la Universidad de Huamanga, luego tuvo una maestría en una universidad de México, pero la única corrección que te tengo que hacer es que él no fue secuestrado, él fue voluntariamente en la búsqueda de su hermano, se queda huérfano, no tiene a nadie en el mundo, sino una tía lejana, viejita, y el hermano se había ido hacía año y pico a enrolar a sendero, su hermano mayor que era su héroe, su compañero de juegos y él va en busca del hermano a quien no ve hasta un año después de estar ya en sendero, dicho sea de paso. ¡Wow! Sí, y entonces, digamos, lo que ocurre en la vida de Lurgio es que él se ve arrastrado a todas esas cosas, no sabía leer, ¿cómo puedes tú ser, digamos, repetir todas las, digamos, las frases de Mao, de Libro Rojo sin saber leer? Aprendió a leer recién cuando lo capturan y un teniente, porque lo iban a matar los ronderos, entonces, lo mete al ejército y le dice, vas a aprender a leer y él aprende a leer en el ejército y está varios años, pero era una mente muy atormentada porque la violencia, la sangre, las cosas tan terribles que había vivido en un bando y en otro, hacían que ese hombre necesitara algún tipo de ayuda y una monja, una monja que en la película lo hace Milen Vázquez a propósito, una monja a la que él tiene que escoltar en plena guerra, en pueblitos donde ella, ella llevaba medicinas, libros, como una especie de madre Teresa, él la escolta por orden del ejército, la escolta y él le cuenta a ella, digamos, toda esa tortura mental por la que él pasa, los insomnios por los que él pasa y ella le dice, pero por qué no buscas el consuelo de la religión, la espiritualidad de la religión y efectivamente él la escucha y empieza, empieza por bautizarse, empieza por ir a la iglesia. Nos estás contando la película, Lucho, guarda algo para... Yo creo que es un tema bastante... Y termina, y termina. Es que mira, es un tema bastante apacional. La anécdota central no tiene misterio porque hay un libro, porque... Pero... Y Lujo es una persona que está viva. Y Lujo es una persona... Lo importante de que la gente vea la película es cómo está hecho eso con la autenticidad de haber usado gente totalmente desconocida, haber grabado en los lugares, dicho sea de paso en los pueblitos donde grabábamos. Muchas veces las mujeres lloraban, las lugareñas, porque veían que se estaba repitiendo, replicando lo que habían vivido. Eso se grababa en Guanta. En diversos pueblos alrededor de Guanta. Ya. Y ya mencionaste que tienes a Milene Vázquez, Raynaldo Arenas, está Cristian Esquivel, Kenji Nizama. Cuéntanos cómo eliges a tu elenco y en las producciones peruanas recientes, sobre todo con tema andino, se ha dado la particularidad, lo he visto también en el último festival de cine de Lima, que han habido muy buenos descubrimientos de niños, Raíz, el mismo Kinra tiene jóvenes y también películas Buirapirga también. Claro, Buirapirga y Anahuara, ¿no? El talento de los niños estaba pensando en Quillapaguawan y también cómo se llama la misma experiencia de ver el Andes de la mirada de los niños, ¿no? ¿Cómo elegiste a tus protagonistas y descubriste un nuevo talento infantil para esta película? Diversos, yo creo que diversos y bueno, se hizo con un llamado de casting, yo tuve a una persona que dirigió la segunda unidad que ha trabajado conmigo desde hace un buen tiempo, Andrea Tudela, ella fue a Ayacucho, hicimos una convocatoria y ahí en Ayacucho fueron pues personas de distintas edades dependiendo del personaje, pero muchos niños, adolescentes en la medida que la película tiene personajes de esa edad y entonces se les hacía la prueba de casting, gente por ahí también en las calles como Magali Solier en las calles veíamos a alguien que pudiera dar el personaje, conversábamos, hacían la prueba y funcionaba o no funcionaba, entonces eso fue digamos siguiendo las reglas básicas de casting, hay un caso que a mí me emocionó mucho y es que yo veo el casting para un personaje, hay un personaje en la película que se llama Rosaura, una chica muy jovencita senderista de la cual nuestro personaje central siendo un niño adolescente se enamora pero secretamente porque en sendero tú no podías enamorarte, esos son sentimientos burgueses y menos en plena guerra perteneciendo a un pelotón y yo vi una prueba y dije Dios mío estoy viendo al personaje acá una niña una niña jovencita que en algunos casos quienes no estaban en Ayacucho por ejemplo en Lima mandaban su casting hecho con celular y ya porque el destino es así tuvo el pálpito de que no debía mandar eso sino estar presente en el call de casting en Huamanga ella una persona pues de condición muy humilde se toma un bus de Ica donde estaba de Ica hasta Ayacucho hasta Huamanga y está presente está presente y hace su casting presencialmente Dadaí también es actriz o sea que se va a tomar su bus también que vergüenza Sandro pero te digo o sea ahí había un destino y una y una convicción yo tengo que hacer tú también tú también tú también tú también pero muy bonito porque ella evidentemente acabó haciendo el personaje hoy en día ya está en la escuela es ensat es clarísimo que había una vocación y un talento tiene una naturalidad fantástica pero eso eso es una de las satisfacciones que yo he tenido a lo largo de mi carrera creo que he lanzado muchas carreras así como he lanzado las carreras acá de Yanela Neira claro recordamos tu escuela Iguana 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 era una escuela era una empresa de producción pero se convertía en un semillero fue un semillero esta película tiene mucho de eso efectivamente y sobre todo bueno contigo podemos hablar ahora sobre tu carrera has tenido un libro que has presentado en la fe el libro sobre tu retrospectiva tu vida en Hollywood ¿no? esta película con Sandra Bullock el director de Stallone Jennifer López etcétera pero quería aprovechar la oportunidad de que bueno estamos en un contexto que también se ha leído de que tú has defendido los temas del cine peruano pero esta película llega en la digamos poco después de la controversia que hubo con La piel más temida ¿no? de Joel Calero es una película que se le acusó de ser procederista porque tocaba digamos con un aspecto dramático quizá no condenaba con suficiente firmeza el terrorismo tu película ¿cómo sientes que trata el tema del terrorismo? tu película ¿crees que va a causar controversia? va a haber conservadores que van a decir Lucho Llosa defiende la subversión Lucho Llosa senderista bueno ahora eres un rojo Lucho Llosa rojo mira yo te diría que en la medida que tanto el libro como la realidad en la que yo investigué mucho se trata con honestidad va a ser controversial va a ser controversial porque primeramente la película muestra la vida de alguien en un campamento senderista y entonces muestras de primera mano lo que es enseñarle a un niño a matar y digamos las ilusiones de justicia social o sea la película cuando estoy en la parte senderista asume el punto de vista senderista Luis Llosa se convierte en un director senderista porque es la única manera que yo tengo de realmente entender a mi personaje y transmitir lo que ese personaje siente o quiere lo que no ha lugar es que yo en ese momento juzgue o haga prédica contra mi personaje pues cuando estoy en otro momento tratando personajes militares dependiendo del personaje hago un militar que respeta valores o hago un militar que digamos no respeta nada y es parte de los excesos que tuvo el ejército entonces controversial yo creo que va a ser pero fíjate tú ay yo lo veo al menos no quiero sonar ronando lo veo con tanta autenticidad que creo que digamos más que ideologizarse lo que va a generar es una polémica sincera es una polémica de decir vale la pena asomarnos asomarnos a esta etapa tan terrible donde lo que hubo es una tragedia básicamente ¿no es cierto? a pesar de que por momentos parezca que es pro senderista por momentos parezca que es promilitar porque eso fue la realidad decimos Lucia estás preparado para que te toqueen te van a toquear a estas alturas del partido mi querido Sando ya tengo la piel curtida la piel más temida es la piel curtida las críticas las va a tomar mucho más calmadamente en comparación con Joel Calero que es un gran defensor muy vocal en redes claro la película se tiene que defender por si sola y que la gente juzgue hoy día yo te contaba fuera de cámara que he tenido una proyección con unos chicos entre 18 y 20 a 21 años y ha sido un descubrimiento para ellos y para mi un descubrimiento digamos la reacción tan interesada la reacción han salido discutiendo conversando o sea se ha creado un punto de reflexión de debate a partir de la película eso es lo que yo quisiera que suceda a partir Santa Rosita nos va a ayudar porque es el fin de semana del feriado de Santa Rosa entonces el 29 el que no nos va a ayudar va a ser la gente de producción que nos quieren matar pero creo que ha valido la pena conversar contigo nos hemos volado un poco del tiempo pero digamos que Tatuajes de la Memoria se estrena este jueves 29 en salas de cine a nivel nacional lo nuevo de Lucho Llosa uno de nuestros directores más conocidos más queridos pues ha sido un gusto conversar contigo qué pena el tiempo de televisión es así lo mismo y déjame decirte que me autoinvito para regresar cuando haya una presentación del libro que va a ser el 18 de septiembre es la verdadera presentación se presentó en la film pero vamos a hacer una presentación nueva el 18 por supuesto y hablaremos de tus experiencias que son inagotables es correcto muchas gracias volvemos en un momento aquí en Sin Encierro hola estamos de vuelta aquí en Sin Encierro es hora de los Sin En Datos hoy que bueno estuvo la entrevista con Lucho Llosa ¿no? si yo voy a entenderlo en el programa espero que venga de nuevo está bueno conversar con Lucho para ti y tanto para conversar y contar en fin es hora de tu sección Sin En Datos cuéntanos de ahí qué es lo que se viene en la cartelera bueno este 30 y 31 de agosto viene la nueva edición del taller online de producción y distribución de cine para que sepas tanto cómo hacer y también cómo distribuir que también es todo un tema y un problema y un gran reto esto llega gracias a Transversal Films lo dirige Roberto Barba alias Hardcore muy conocido editor local viernes 30 sábado 31 de agosto busquen en las redes como Transversal o el Facebook de Roberto Barba Hardcore ¿qué más? y ahora tenemos la cartelera de agosto lo que queda de agosto el 22 se estrena el cuervo el jueves se estrenó el cuervo de Rapper Sanders tipos de gentileza de Yorgos Lántimos le estábamos esperando Parpadea dos veces de Soy Kravitz esa ya la vimos tenemos que conversar sobre esa película de hecho esas tres son el próximo programa de Sin Encierro no se lo pierdan que ya tenemos noticias sobre esas películas así es Reina es una peruana que la vimos en el festival ganó premios del jurado mejor guión y está precioso estuvimos acá Jimena Lindo y hablamos de esa película también hay una entrevista que hice por ahí a Luana Vega no se lo pierdan en las redes de tribu el 22 de agosto se reescena vuelve la gran relato salvaje por los 10 años el taquillazo argentino la película más taquillera de la historia dirigida por Daman Sifron y también ha entrado también el jueves Shrek 2 una de las entregas más celebradas de la saga el 29 de agosto se estrena Tatuajes en la Memoria ahí hay un error no es de Daman Sifron es de Lucho Yosa ya quisiera Daman Sifron pero el 29 entra Tatuajes en la Memoria de Luis Yosa el querido director peruano sí aquí acabamos de tener lluvia ácida también de Just Filipot sí que vamos a ver mañana la vamos a ver mañana no la vimos esta mañana hoy día la vimos esta mañana recordemos que estamos sábados Cacería Sangrienta de RKSS es un nombre de un colectivo por eso se llama RKSS parece que fuera un error pero no es un colectivo de directores que así firman sus trabajos y también viene esta película interesante que se llama Exuma coreana que se llama Jang Jae-yung vamos a ir de la mano con la ley en primera fila Exuma espérase una vez en los Andes otra película peruana preciosa preciosa tuvimos acá rumbo a los Zulca con la actriz así es y también ya viene Betelgeuse Betelgeuse con Gina Ortega integrándose al reparto que ya tiene pues al gran Michael Keaton Catherine O'Hara y Winona Ryder y me encanta que este es un tema que no se toma mucho que es de la época de la guerra con Chile en el campo era una vez en los Andes pensé que la guerra con Chile acá está mi mano Betelgeuse y la guerra con Chile ya está bueno ¿qué más? también viene No hables con extraños el 12 de septiembre del director Julian Richards No hables con extraños No hables con extraños con James McAvoy El 19 de septiembre llega Sube a mi nube la historia de Nube de Luz dirigida por Sergio Barrio R pues nada vamos a estar también atentos a ese lanzamiento ojalá podamos tener a las actrices aquí para conversar sobre su interpretación El 26 de septiembre viene Transformers 1 de Josh Cooley Ajá la historia del origen de la enemistad de los antiguos amigos Optimus Prime y Megatron ¿qué más? Y el 3 de octubre finalmente Guazón Folie de Todd Phillips Oye, creo que vamos a ir disfrazados Guazón y Harvey Queen para una de esas de todas maneras nos ponemos a bailar en la escalera Bueno, eso es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy Gracias por estar con nosotros Síganos en las redes Déjenos comentarios y nos vemos la próxima semana con más aquí en Sin Encierro Hasta la próxima semana amigos Cuídense mucho Nos vemos Chau 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 ¡Gracias!